I already know what my sense is. Luego de que el pasado 6 de diciembre Enrique Alfaro rindiera protesta como gobernador constitucional de Jalisco, el nuevo mandatario aseguró que no solo es trámite, sino una responsabilidad para los ciudadanos por lo que trabajarán todos juntos por el bien del Estado. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió el discurso que pronunció en el Congreso del Estado el jueves de la semana pasada, en donde agradece a las personas que lo acompañaron durante el proceso, recordando que hace 6 años también buscó la gubernatura, pero no estaba preparado para ello. Así lo mencionó el gobernador, gracias totales por darme el mayor honor en mi vida, ser su compañero de lucha. Gracias por no dejarme solo nunca y por haberme acompañado hasta este día en el que asumo con entereza el cargo de gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco. El primero de julio de 2012 fue, y sigue siendo hasta hoy, un momento fundamental en la historia del movimiento con el que llegamos hasta aquí. Asimismo, Enrique Alfaro aseguró que durante sus exenios escucharán todos los ideales, aunque no sean afines a Movimiento Ciudadano, organización política que representa al gobernador, reconociendo que, aprendió a que todos merecen, ser atendidos, ya que en conjunto realizarán la refundación de Jalisco. Tal y como lo comentó el mandatario, rendir protesta como gobernador de Jalisco es mucho más que un trámite, es un sueño cumplido y el honor más grande que un jalisayense puede tener, es un agradecimiento y una invitación a que iniciemos juntos el camino de la refundación. Finalmente, el gobernador de Jalisco exhortó a trabajar todos juntos por el bien de Jalisco, asegurando que cooperará con la administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con quien ha tenido diferencias en algunos temas. Pero que no quiere decir que sean, enemigos, por lo que recibirá el apoyo federal para garantizar que todo el estado cuenten con Internet, así como en la construcción de la línea 4 del tren ligero. Con información de Facebook, arroba Enrique Alfaror, la neta noticias y el informador. Foto, Fernando Carranza García, C U A R T O S C U R O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.